La comunidad del Caño de las Lavanderas de la Comuna 2 de Barranca Bermeja denuncia que el afluente representa un riesgo para el sector debido a las precipitaciones e inundaciones que han suscitado, asimismo como los malos olores que emana el canal, que en su mayoría es subterráneo, por lo que para ellos resulta difícil realizar limpieza o mantenimiento comunal. Nosotros estamos solicitando a veces nos mandan a limpiar la quebrada, porque eso no se le ha hecho mantenimiento hace muchos años. La problemática es que cada que se llena toda esta vaina que llueve, como mejor dicho, tremendo, eso se nos avalancha hacia las casas. Y aquí, mejor dicho, todas llegamos de esta quebrada de las lavanderas, todo. La última inundación grave se registró según lo manifestado hace exactamente un año, en septiembre de 2022, cuando el agua superó el metro de altura. La problemática más grande que tenemos es que cada vez que llueve bastante se nos inunda. Mira, esa es mi casa, vea, allá le da la chapa de la puerta, cosa que se nos moja todo, todo, todo. Entonces esa es la problemática que tenemos, ojalá nos pudieran solucionar eso. No sé si es que las basuras, como está sin limpiar el caño, se trancan en la parte de abajo las basuras y por ese motivo se inunda la quebrada esa. Esta comunidad pide limpieza y mantenimiento del caño a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja para evitar futuros incidentes. La petición que hacemos nosotros es ojalá pudieran solucionar lo de los malos olores acá, porque eso es un olor terrible que no nos puede estar en la puerta de la calle. Y no otro que ojalá nos mandara a limpiar eso, pero yo no sé cómo lo harían, que nos limpien esa quebrada. Este tipo de afluentes recorren diferentes barrios de las comunas 1, 2 y 3 de Barranca Bermeja. Y su destino final es la ciénaga Miramar, en el sector del Cristo Petrolero. Gracias.